Hola, buenas noches y bienvenidos al punto. Durante este fin de semana fue noticia, fue noticia grande, una revelación que hiciera justamente la revista Semana, de unas presuntas interceptaciones ilegales en las cuales estaría involucrado el ejército nacional y cuyas informaciones habrían sido recibidas por un miembro del Centro Democrático. Otros medios de comunicación dieron a conocer que probablemente el hombre que estaría recibiendo esa información es el doctor Rafael Nieto Loaiza de ese partido. Justamente a esta hora lo tenemos en comunicación y queremos preguntarle sobre esta situación. Doctor Rafael Nieto, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Giovanni, buenas noches para usted y para todos los televidentes del punto. Para hacer claridad sobre lo que se ha escuchado en algunos medios de comunicación donde se ha hablado de su nombre, usted recibió esa información por parte del ejército. Giovanni, lo vuelvo a decir con toda claridad, yo no he recibido ninguna información ni de miembros del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada o de la Policía Nacional proveniente de fuentes de inteligencia, ni ninguna información de unas supuestas chuzadas. Esa información nunca la he recibido y no he hablado con ningún miembro de la Fuerza Pública sobre esas chuzadas o sobre su contenido. Entonces, doctor Rafael, ¿por qué salió su nombre a relucir por parte de algunos medios de comunicación? Es inexplicable. Es inexplicable. La revista Semana dice que habría habido un político del Centro Democrático que habría recibido esta información. No dice quién. Alejandro Santos esta mañana ha dicho en los medios que él no da el nombre porque no tiene pruebas y corre, por tanto, el riesgo de que lo demanden por injuria y calumnia. Es decir, la revista Semana dice saber que alguien del Centro Democrático recibió la información, pero no tiene pruebas que lo puedan sustentar, porque si las tuviera, dirían el nombre. Y después, Noticias Uno dice que recibió la versión, entre comillas, es la expresión que usa, de una fuente que dice que ese político del Centro Democrático sería yo. Yo le dije al periodista de Noticias Uno con toda claridad que esto era, y le repito, entre comillas, una soberana pendejada y que yo no había recibido nada de nadie. Y así es. Sin embargo, sacaron la nota. Y como sacaron la nota y el nombre, entonces los medios empiezan a buscarme y a repetir que un medio de comunicación, Noticias Uno, dice que fue Rafael Nieto. Es falso, no es verdad, es una injuria, es una calumnia. He pedido que rectifiquen y estoy dispuesto a demandar penalmente si esa rectificación no ocurre. Para rematar, Giovanni, la directora del medio dice en un trino públicamente que ellos no tienen sino la versión de esta fuente, que no va a decir cuál es la fuente porque quiere protegerla, pero que no tienen ninguna otra prueba. Eso no es periodismo, eso es chisme, eso no es serio. En ese orden de ideas, doctor Nieto, ¿usted piensa proceder jurídicamente contra el medio? No tengo la menor duda. Si no hace la rectificación que he pedido, demandaré a Noticias Uno por esta información. Y yo lo que he pedido, y lo repito ahora, es que la revista Semana diga cuál es el miembro del Centro Democrático que ellos dicen que recibió la información. Si no tenían la prueba, no tendrían que haber dicho nada y no haber lanzado esta acusación genérica. Y lo que le he pedido a Noticias Uno es que rectifique, porque yo no voy a aceptar que se me impute la comisión de un delito recibir información de unas chuzadas ilegales sin que haya prueba alguna. Y no hay prueba, Giovanni, y no hay prueba porque no es verdad. Yo no he recibido esa información. Algún periodista dice, pero es que no hay manera de probarlo porque la entregaron verbalmente. Ah, bueno, ese sí es el peor de los escenarios. Yo no sé quién me acusa. Nadie me dice quién es lo que dice. No me afirman con hechos absolutamente nada. Y después me dicen que es que los hechos no pueden darse porque es que las cosas fueron verbalmente. ¿Cómo me defiendo frente a semejante acusación? Eso no es serio y eso no es responsable. Yo creo que los medios, si van a hacer afirmaciones de este talante, tienen que tener una prueba. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué manera se hubiera entregado esa información y cómo la recibí? No existen esas pruebas. No porque haya sido verbalmente que se me haya entregado esa información, es porque nunca me entregaron esa información. Doctor Nieto, usted se enteró de todo este caso cuando el periodista lo llamó o ya había tenido información previa de que estaba en curso una investigación de este calado. No, no tenía la menor idea. Yo recibí el mensaje de WhatsApp. Este periodista nunca me preguntó. Lo único que me dice es que ellos recibieron esa versión. ¿Qué tengo para decir? Y yo digo lo que le estoy diciendo a usted, que era una soberana pendejada y que no tenía ninguna información, ni había entregado nada, ni había recibido nada de nadie en relación con las fuerzas militares o la policía, estos temas de inteligencia o las chuzadas ilegales. Ahí es cuando me entero. Yo pensé que después de mi respuesta no iba a pasar nada. Pero después me envían algunos amigos un trino de Iván Cepeda, donde me dice Iván Cepeda que debo ir a las autoridades judiciales y explicar a quién le entregaba esa información, como si eso fuera cierto. Ahí me pregunto y le pregunto al periodista si es que ellos sacaran la nota y me dice que sí. Y que cumplió simplemente con su tarea preguntándome mi opinión. Hombre, eso no es serio, Giovanni. Si yo digo que está lloviendo y alguien dice que no, la tarea del periodista no es simplemente decir que el nieto dice que llueve y alguien dice que no llueve, es salir a mirar si efectivamente está lloviendo. Eso es lo que tiene que hacer un periodista, comprobar lo que va a decir. Aquí no se hicieron ningún esfuerzo, ninguna tarea, no les importó saber si eso era verdad o no. Reciben un chisme y lo echan al aire, imputándome ciertamente una conducta delictual. Esto es absolutamente inaceptable. Sobre este episodio como tal, esta nueva revelación que ha hecho la revista Semana, ¿qué opinión le merece esto que está pasando al interior del Ejército? Presumiendo que fuera cierto, sería muy grave. Pero vuelvo y repito, Giovanni, hablan de unas chuzadas, pero en el documento de Semana no hay prueba alguna de que esas chuzadas hayan tenido ocurrencia. No dice cuándo, sobre quiénes, no hay un audio, no hay un registro de esas chuzadas. Vamos a suponer que sean verdad. Lo que también es verdad es que Alejandro Santos dice que no tiene prueba de que efectivamente un miembro del Centro Democrático lo haya recibido, porque dice él también que si la tuviera, hubiera dado el nombre. Eso tampoco me parece que sea correcto. Uno no puede hacer afirmaciones genéricas de esta naturaleza imputándole una responsabilidad a los miembros del Centro Democrático, a los políticos del Centro Democrático, sin tener la prueba de que efectivamente así fue. A mí me parece que en esto tenemos que ser serios y tenemos que actuar de acuerdo con una ética periodística rigurosa. Pues doctor Rafael Nieto, muchísimas gracias por atendernos a esta hora y que tenga una feliz noche. A usted, Giovanni, muchas gracias. Esa es la versión del doctor Rafael Nieto Loaiza, quien ha sido señalado en las últimas horas de presuntamente ser el receptor de esa información. Vamos ahora con las noticias. Ya viene toda la información de Colombia y el mundo antes de las imágenes internacionales del día. Gracias. 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 Gracias.